Ha sido criticado por expresidentes como Alberto Fernández, quien sospecha de lo que escondan realmente y que ha recordado el deseo declarado de Milley de destruir el Estado desde adentro. Nos situamos ahora en el Reino Unido. Está en marcha ya la primera sesión del nuevo Parlamento Británico que acaba de nombrar a Mr. Speaker. Han intervenido además por primera vez el nuevo primer ministro, Starmer, que ha pedido a los nuevos parlamentarios que colaboren en su proyecto de renovación nacional. Corresponsal, el Andrés Celia Maza. Starmer ha pedido a los nuevos parlamentarios donde el más joven cuenta con tan solo 22 años que colaboren en su proyecto de renovación y dejen atrás un estilo de hacer política que puede parecer egocéntrico para centrarse en el servicio, lo que es una precondición para generar confianza y esperanza entre el electorado. También ha alabado que el nuevo Parlamento surgido tras las elecciones del 4 de julio es el más diverso en raza y género de la historia del Reino Unido y tiene el mayor número de miembros de la comunidad LGTBI de todo el mundo. Por su parte, Rizizuna, que sigue aún como líder conservador hasta que tenga lugar las primarias turistas, le ha felicitado por su triunfo y le desea suerte en la formidable labor que afronta. La primera misión de los parlamentarios ha sido reelegir por unanimidad a Linda Hoagl como presidente de la Cámara Baja. Starmer tomará ahora un avión con destino a Washington para participar en la cumbre de la OTAN donde será su estreno internacional para comenzar un mandato en plenos desafíos geopolíticos con la guerra de Ucrania y Oriente Medio. Los obispos españoles han aprobado sin ningún voto en contra el plan integral de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia. Advierten al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que la Iglesia tiene sus reglas de funcionamiento, sus tiempos y que no van a admitir tutelajes. Piden al Ejecutivo que aclare cómo han de indemnizarse los casos que según las propias leyes del Estado ya han prescrito y en cualquier caso insisten en que este es un plan de puertas abiertas para las víctimas. Aseguran que la Iglesia responderá a las indemnizaciones económicas que corresponden y que lo hará con sus bienes. Luis Martín Zarguello es presidente de la Conferencia Episcopal. Este plan de reparación integral de víctimas de abusos se fija especialmente en querer ser un plan subsidiario cuando ya se han acabado vías jurídicas. La Iglesia mantiene la puerta abierta para poder escuchar a cualquier víctima y para responder con una propuesta de reparación integral. Pendientes de la actualidad, seguimos aquí en Onda Cero. Volvemos con más noticias a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias. Kobe Bryant y Pau Gasol. Benos y Serena Williams. Luca Modric y Toni Kroos. Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. Alexia Putellas y Aitana Bonmaty. Cuando se juntan talento y pasión, conocimiento y análisis, esfuerzo y dedicación, se forman dúos imparables que dejan huella. Les vamos a contar el deporte con pasión, con rigor, como es marca de la casa y también con sentido del humor. Y en ningún sitio se lo van a pasar mejor que aquí. Rocío Martínez y Edu Pidal. La pareja deportiva de la radio española. Información, análisis y entretenimiento en la mejor compañía. Radio Estadio Noche. De lunes a viernes a las 11 y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero. Tu radio. Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Brico de Pau tenemos todo lo que necesitas este verano. Como el césped artificial que estabas buscando por solo 7,95 euros al metro cuadrado. O este aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 239 euros. No esperes más para ahorrar. Ya en tu tienda y en Brico de Pau punto es. Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con trombocid fuerte en mis piernas, don Barisez. Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación. Trombocid fuerte. Tu ritual para sentirte mejor. Trombocid de laboratorio es láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Desanimado porque no llegan las vacaciones. Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista. En Brico de Pau tenemos todo lo que necesitas para dejar a punto tu jardín y para no pasar calores de verano. No esperes más para ahorrar. Ya en tu tienda y en Brico de Pau punto es. Onda Fero Podcast presenta. En Galicia la verbena es la religión del verano. Y el sermón corre por cuenta de las orquestas. Sin ellas no hay fiesta. Cada verano salen 400 orquestas. Lo que ocurre en Galicia es algo único. Que yo he visto conciertos de los Rolling Stones con menos montaje que la panorama. Escenarios inmensos con luces, con plataformas. Alguien tenía que estar detrás de este fenómeno. Un verdadero visionario. Alguien del que todo el mundo, dentro de las orquestas, hablaba. Y Lito levantó un imperio millonario hasta que su reinado cayó en picado. A Fiscalía pedía para Ángel Martínez una pena total de 35 años de cadea. Y una multa de 13 millones de euros. Esta es la historia de cómo se gestó el fenómeno cultural más importante de Galicia. Y del auge y caída de su principal artífice. Verbena. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Jerez El próximo 17 de julio, gran torneo de golf, Onda Cero, Hacienda Links, Golf Resort. Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría. Mejor dama y scratch. Cóctel y sorteo de regalos. Los ganadores participarán en la final de golf de Onda Cero en Valle del Este Golf Resort, en Vera, Almería. Inscripciones en la haciendagolf.com, en el 956-79-1040 o en el propio campo ubicado en la localidad de San Roque. 17 de julio, gran torneo de golf, Onda Cero, Hacienda Links, Golf Resort. Orientamos Jerez y el ayuntamiento a ciudadanos y visitantes gracias a las nuevas tecnologías. Apostamos por la economía digital como fuente de generación de riqueza y empleo de calidad. Tenemos una estrategia que alinea talento, tecnología e inversiones en nuestra ciudad. Jerez Connected, la estrategia digital para Jerez. Jerez siempre. 17 de julio, gran torneo de golf, Onda Cero, Hacienda Links, Golf Resort, San Roque. Inscripciones en la haciendagolf.com, en el 956-79-1040 o en el propio campo. Con la colaboración de Bodegas Williams & Humbert, Fundación Cadiz Club de Fútbol, La Parrilla de Matilde, Bodegas Delgado Zuleta y La Tapería de Zorrilla. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Jerez. Tenéis ese viaje programado desde hace seis meses. Al fin habéis sacado un tiempo para los dos. Desde el avión las vistas son increíbles. Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él. Ay, dormido en tu hombro todo el viaje. Muy romántico. Si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagin y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagin, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Jerez, 90.3 FM. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Son las 5 de la tarde y 11 minutos.